A la isla de las bufandas, Canel Tivanil Hemos llegado gritando y estamos aquí Siete días remando para llegar al fin Vencidas por el cansancio, Canel Tivanil Buscan un lugar donde dormir En la isla de las bufandas, el viento sopla Fuerte y las palmeras nos saludan al pasar La luna es una gran bola de discoteca Que gira, gira y gira el ritmo de una música Y el murmullo de las olores dice a dónde ir Seguir adelante, seguir Canel y Tivanil Y el murmullo de las olores dice a dónde ir Seguir adelante, seguir Canel y Tivanil Claro en el bosque una reunión Un grupo de ardillas va encantando esta canción Quis, 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 quis Y esa melodía se convirtió en nuestra obsesión Y el murmullo de las olores dice a dónde ir Seguir adelante, seguir canel y banil Y el murmullo de las olas dice a dónde ir Seguir adelante, seguir canel y banil De la isla de las bufandas no me quiero ir Y un aula gigante a mí me sacará de aquí Es tan diferente del lugar donde nací En la isla de las bufandas me quiero morir En la isla de las bufandas no me quiero ir